El turismo es una de las industrias más importantes de este país, vivimos fundamentalmente de esto y en Lanzadera conocemos esa necesidad y ese dato y lo que hacemos es impulsar el gran talento que hay en este país dedicado al mundo de la innovación en el mundo del turismo. Parece que está todo inventado y que con el sol y la playa con eso lo tenemos todo. Hay que seguir sorprendiendo a los clientes innovando en este ámbito como en todos. Lo que vamos a explicar también es las tendencias del mercado hacia dónde van. Con esto de la digitalización vamos a tratar de con tres grandes equipos que son Sysafron, Air Hopping y Foulis Travel explicarles qué es lo que va demandando el cliente actualmente. Sysafron, Air Hopping y Foulis Travel